Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar. Así es Fanny, buenos días, gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros radioescuchas y por aquellos que ya se despertaron, aquellos que coincidencia, por coincidencia nos van a escuchar, felicidades, bendiciones y no se trata de nada, nada de religión, se trata de una relación con Dios y encomendarnos a Dios y empezar bien cada día. Así que pues no se estrese, no se preocupe, no le cambie, esto es Tiempo de Despertar, un programa cristiano en la radio de Morelia y que tenemos el privilegio de tener internet y de alcanzar a muchísimas gentes en muchas ciudades diferentes de nuestro país e incluso internacionalmente. Así que pues muchas gracias. ¿Cómo estás Fanny? Buenos días. Buenos días Pastor, pues estamos aquí muy agradecidas con el Señor por esta oportunidad, por su misericordia y con el privilegio de decirle a nuestros amigos que Dios les ama, que Dios tiene un propósito en ellos. Así es, son los escondidos Andy, ¿verdad? Bueno, también, huyó, igual que por allá el Jimmy. Bueno, buenos días a todos una vez más y qué bueno que está con nosotros en esta mañana vamos a encomendarnos a Dios, como dice el Salmo 37 en el versículo 5, encomienda al Señor tus caminos, encomiende a Dios cada día, levántese pensando que Dios está con usted porque es una verdad, sabiendo que Dios no le va a dejar y pídele al Señor que le acompañe durante todo el día. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos ante tu presencia, muy agradecidos por lo que has hecho a nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias amado Padre porque estás con nosotros aún en medio de todo. En esta mañana encomendamos nuestro día, plenamente convencidos de que nos irá bien, que tendremos éxito y que tú pondrás todas las cosas necesarias para que nosotros estemos bien. Amado Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta mañana. Revelanos tu palabra de tal manera que nosotros podamos aplicarla en nuestro día a día. Pero también te pedimos perdón. Ciertamente hemos fallado, hemos hecho cosas que para ti no son gratas, pero venimos ante ti con arrepentimiento, creyendo en que tú eres un Dios fiel y justo y nos perdonas. Ponemos delante de ti también a todas aquellas personas que están pasando por tribulación. Bendíceles amados, si están pasando por alguna situación de enfermedad, sabemos que tú eres poderoso para sanar y para restaurar. Te damos gracias porque sabemos que has escuchado nuestra oración. Y a ti damos gloria y honra a Jesús, ahora y siempre. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hemos estado hablando en los días anteriores y pues yo no sé si casi casi todo lo que va del año acerca de la fe. Y es que sí se necesita fe para vivir en ese tiempo. Estamos viviendo, sin ser exagerados, tiempos malos, tiempos difíciles, pero tenemos que estar confiando en Dios, es decir, teniendo fe en Dios. Y solamente para recordarles una de las citas de ayer, no me acuerdo, allá en el segundo libro de las crónicas, capítulo 20, dice Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Dice, creed a sus profetas, se tengan fe, tengan fe a sus profetas. Y yo le dije muy claramente, no tanto a las personas que usted las oye profetizar, porque la profecía más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, crea a la palabra y usted será prosperado, dice. Le irá bien. El plan de Dios, como dice Jeremías 21, es... De bien. De bien. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros, de usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, son pensamientos de bien. Es que, ¿qué es lo que estamos tratando de decirle? Que Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios no es un Dios de castigo, no es un Dios de fracaso, de que quiera que usted esté acabado, fracasado, enfermo, sin dinero. No, no. Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas de su vida. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ahí, que el plan de Dios para nosotros es bueno, tenemos que entender por qué no nos va bien. Y de eso queremos hablar esta mañana. ¿Por qué? Si Dios quiere que nos vaya bien, ¿por qué no me va bien? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 14, allí en el Nuevo Testamento, la carta de San Pablo a los Efesios, a la ciudad de Éfeso, en la iglesia donde estaba Timoteo. ¿Qué le dice allí en el capítulo 4 y versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese lo que está diciendo Pablo, San Pablo a los Efesios, dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Mire, un niño un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa. O sea, no tiene la seguridad, no tiene, ¿qué le diré? Sí, el propósito bien establecido en lo que quiere. Lleve usted a un niño a una juguetería o al departamento de juguetes y se le antoja este, se le antoja aquello y lleve a las niñas también y van a escoger la, no sé si todavía existe la Barbie. Sí, todo el día. Me trajeron los reyes lo que me trajo Santa Claus. Le dije, Nel, te lo compró tu mamá. Ay, qué cruel es, pastor. No, ya tiene la edad suficiente. Le doy gracias a Dios por la vida de usted que me está escuchando. Porque usted está entendiendo que muchas veces se distrae, hay distractores en la vida que nos impiden lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, que ha diseñado, pero que nosotros tenemos que construir. Ah, lo dije otra vez. Dios ha diseñado un destino y un propósito, pero nosotros tenemos que construir ese destino. Usted es el arquitecto de su propio destino. Ah, entonces, entonces Dios no lo va a hacer. Dios le va a ayudar, pero Dios no se lo va a hacer. Es que yo quiero ser doctor. Pues sí, usted quiere ser doctor, pero si no se inscribe a la universidad. No, pues cómo. Pues cómo. No, 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 no. Este, ni siquiera va a hacer de Catemaco. Entonces, este, ¿por qué? Porque se necesita que usted conozca, este, se necesita que usted inicie y que usted sea constante. Sí. La constancia es... La clave del éxito. Si usted no es constante, usted no va a alcanzar el éxito en la vida. Y la constancia en la fe es la seguridad de que vamos a lograr lo que Dios ha destinado para nosotros, pero que nosotros podemos o debemos construir, ¿sí? Entonces, por eso dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, debemos madurar en la fe, madurar en la fe, porque el problema es doble ánimo. Eso de doble ánimo lo dice la palabra de Dios, pero yo se lo pongo así, usted se distrae con todo, y una vez que conoce a Dios o que usted es cristiano, el cristiano es de doble ánimo. Hay muchos, habemos, digo, porque todos hemos fallado, pero algunos ya es tiro por... Sí, y ese doble ánimo produce inconstancia, se podría decir, porque eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué produce eso al final? La derrota, el fracaso, no alcanzas, el que, bueno, vamos, ya se inscribió en la universidad, pero un día va a clases y otro día no va. Uy, un día estudia, un día hace la tarea y al otro día no, entonces no hay un aprendizaje completo. Y no va a lograr, acuérdense, no va a lograr el propósito de la vida. No se va a llegar a la meta. No va a llegar a su meta. Mire, ¿cuántos se propusieron este año después de la tamaliza bajar de peso? Y, ¿cuántos? Mire, apenas vamos en febrero, ¿sí? Y todavía no, vamos, ¿qué es? Once de febrero, ¿verdad? Sí. Once de febrero. Y usted ya se desanimó. Sí, dijo, usted se propuso que iba a caminar. Todos los días, por lo menos unas dos, tres vueltas a la manzana. Ya no más agarra la manzana. Ya no le da vuelta a la manzana. Sí, entonces usted ya está teniendo doble ánimo. Y es inconstante. Es inconstante. Se ha desanimado. Por eso yo decía un día, este es un arma del enemigo. Nos desanimamos. Y ya no queremos saber de la iglesia, ¿sí? Ya no queremos saber de bajar de peso. O si nos dicen, ay, ahorita, mañana, la próxima semana le empieza otra vez. Y ahí estamos. Somos los hombres del mañana. Y las mujeres del mañana también. Como dicen los memes, ay, como que ya me tardé este año, ya mejor el próximo. Sí, es cierto. Entonces, vea cómo es una cultura, una idiosincrasia, una filosofía, un estilo de vida que tomamos para vivir en el doble ánimo. Como mexicanos, mire, yo no sé si me están oyendo en otros países, pero nosotros somos especialistas en el doble ánimo. Por una u otra razón justificamos. Porque no es que sea la razón. Es la justificación de que está bien, es válido. No, ya no vayas a la iglesia. ¿Qué te pasó? Es que me duele la panza. ¿Y qué tiene que ver tu panza, tu dolorcito de panza? Es más, ni siquiera te duele. Era un gas atorado por ahí. Y usted ya... No, 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 no. Pero usted ya, ya dice, ay, es que el niño tiene diarrea. Como que, como que se quiere enfermar. Sí, pues, pero todavía no se enferma. Este, como que hoy tengo otro compromiso más importante que ir a la iglesia. ¿Sabe? Cuando dejas a Dios en segundo término, ¡guau! Sí. ¿Y la inconstancia dónde te lleva? Al fracaso. Al fracaso. Terminó la carrera de medicina, pero no se graduó. Es decir, no se tituló. Terminó bien. Es más, hizo el internado, el servicio, pero no está titulado. Sí. Y hay mucha gente así que les faltó un pasito para completar. ¿Cuántos o cuántas personas dejaron ir el amor de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Por andar aquí y allá. No fueron constantes. ¿Sí? Y se les hizo fácil hacerle caso al mieludo con el que se casó. Y ese no era el plan de Dios. Ese pasaba por ahí. Pero, ah, como traía coche, pues usted dijo, de aquí soy. ¿Sí? Pero no eres el plan de Dios, pero no eres el plan de Dios, pero no eres el plan de Dios que las golpices que le ha dado, o bueno, ya ahora no tanto, pero, 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 pues vamos a ver. Pues están las consecuencias. Y ahora dice, ay, si yo le hubiera hecho caso a aquel chaparrito que se hizo pediatra. No. Sí. No. Otro gallo me cantaría. Sí. Pero no, usted fue inconstante. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de, de, de todo viento de doctrina. Mira, mire, la veleta, ¿para dónde se hace? Para donde sople el viento, ¿no? Sí. ¿Sabe qué es una veleta? Sí. Sí, ¿qué es una veleta? Como un barquito. No, 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 esa es una vela. La veleta esa es lo que ponen arriba de las casas, el gallito aquel que ponen. Ah, ya. Que está, que está soplando el viento. Esa es una veleta. En el norte, el sur. Exactamente. ¿Para dónde apunta? Para donde sople el viento. Hoy sopló para el sur, para allá está el gallito. ¿Para dónde sopla? Para allá está, sí. Y son gente de doble ánimo. Que, que, que hoy le dicen, vamos para acá, vamos, ahora vamos para allá. No. La fe, fíjese, la fe debe ser... Constante. Constante, sí. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es imposible. Y entonces, ¿cómo espera usted lograr sus propósitos en la vida? ¿Sí? Bueno, por eso le decía yo, necesitamos fe para salir de esta, de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos creerle a Dios, creer en Dios y caminar con Dios. Oiga, lo que dije ahorita al final. Caminar con Dios. Dice la palabra de Dios que Enoch caminó con Dios. Y Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo voy detrás de ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Querido amigo o amiga que nos está escuchando hoy. Yo no sé si Dios está hablando a su vida, pero la palabra de Dios es para hoy. Es para hoy. Nunca como ahora Dios ha estado hablando tan claramente a nuestras vidas. Y se lo digo, porque yo lo experimento. O sea, no es que yo ya me lo sepa todo, dijo San Pablo. No, 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 no es que yo sea perfecto ni que yo ya lo haya logrado, dijo él. Me extiendo hacia el supremo llamamiento. Es decir, vamos en este barco y todavía le estamos echando ganas. Entonces, querido amigo o amiga, Dios está hablando a nuestras vidas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. ¿Qué es una estratagema? Es una estrategia. Una estrategia engañosa. Del diablo. Sí, le voy a decir, aquí sí, tengo que decirle estrategias, dice, de hombres, ¿para qué? Para engañar. Para engañar. Estudios emplean con astucia las artimañas del error. Del error. ¡Guau! O sea que se lo, no, se lo van a envolver. Usted va a caer en las garras de, 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 de. Pero sí es cierto, ¿no? Mire, le echan el cambio de luces y tú dices, ¡ay, qué bonitas pestañas! Y resulta que, que no son de ella. Sí. Y, 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 qué, qué bonita cara, qué rostro tan hermoso. ¡Guau! ¡Qué voz! Es así, de verdad. Pero no... Y usted sabe que, dice, me decía un amigo, ¡báñelas! Y a usted también, conózcalo. ¿Por qué? Porque usted se pone como 20 perfumes antes de ir a verla. Pero ya una vez que está en casa, ¡no, hombre santo! Dios, traigan una mascarilla. Cuando se quitan los zapatos. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambies. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria, Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo. Diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios por su vida. Marcos Witt cantando, yo te busco. Mi Dios, gracias, Señor, por este nuevo día. Le saludamos a usted que ya está en sintonía con nosotros, que va en su automóvil particular y escuchando. O está en una combi o en un taxi, en un servicio urbano o en un autobús de pasajeros o en un avión. Convenciones. Gracias, gracias a Dios. Andamos muy simples, digo, nuestros números para que nos llamen. Claro que sí, teléfono en cabina solo para llamadas es cuatro cuarenta y tres tres veinticuatro cuarenta y cuatro sesenta y seis. Y para mensajes de WhatsApp cuarenta y cuatro treinta y tres veinticinco cero cinco sesenta y ocho. Ok, gracias a Dios por sus vidas. Saludamos por allí a Don Pedrito y a su esposa, Doña Salud. Gracias por estar en contacto con nosotros. A Rosalba Pineda también. Gracias a Dios por su vida. Dice, hay que felicitar a Josué Suárez, que hoy cumple años de su niño. Felicidades, Josué. Bendiciones y esperemos que tenga pastel. Sí, sí. Porque la verdad es que estamos en situación como para no hacer fiestas, ¿sí? Sí. Lo siento mucho por los que cumplimos años en febrero. Sí, sí. Bendiciones. Y bueno, pues, tengo un saludo aquí especial para Neila Ruiz Rendón. Yo creo que es mi prima por ahí. Saludos a Carmelita Murillo también. A Don Ricardo Valencia. Bendiciones. ¿A quién más tienes tú por allá? Claro que sí, saludamos con mucho gusto a Víctor Manuel García Ruiz, Alejandro Delgado, a la familia Ortiz García, familia Durán Calderón, Saúl Sosa Ábalos, Melenciano Carrillo que nos escucha en Guadalupe Zacatecas, también a Adriana y José Luis que nos escuchan en La Maestranza, a Erika Ruiz, también saludos para María Consuelo Rodríguez, Ana Calvillo, Adrián Miranda, Jorge Trejo, Lisbeth Vivanco y Conchita Fuentes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, gracias mi estimado Víctor Antonio Casillas allá en Tula Hidalgo. Bendiciones a Adriana y a José en Los Ángeles, California. Bendiciones. Bendiciones y a mi amigo Sacramento. Ánimo, buen día. Levántese, no se quede ahí. Ocho grados en tiro la temperatura, pero el calor de Dios y la temperatura de Dios en esta cabina, y seguro que en su casa también, está a todo lo que da. Bendiciones, ánimo, buen día. Y estamos este, ¿cómo se llama? Estamos hablando acerca de la palabra de Dios en el capítulo cuatro, leíamos de Efesios. Y ahí dice, versículo catorce, dice, ya dejemos de ser niños fluctuantes. Entonces, mire, en Santiago 1.6, el capítulo 1 del libro de Santiago, dice que no dudemos. El peor enemigo de nuestra fe es la duda. Y la fe, la constancia en la fe es lo que nos va a llevar a triunfar. ¿Qué dice ahí este versículo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. O sea, mire, muchas de las cosas que nosotros queremos en la vida, no las logramos porque no sabemos pedir con fe. Lo que le estoy diciendo es verdad. Y luego le echamos la culpa a Dios. O le echamos la culpa al pastor. O le echamos la culpa a que la persona que está junto a nosotros no ora. Oye, pues si es que el que tiene que tener fe eres tú. ¿Sí? Para salir adelante. Pida con fe. Y luego, luego dice... No dudando nada. Sí, no dude. La duda es el temor. Usted duda porque tiene miedo. Por eso le decía yo, hasta para morir hay que tener fe. Sí. Porque si usted está sin fe, la muerte de una persona que no tiene fe es terrible. Se desespera. O es más, si no tiene fe, usted no pensaba morirse, pero usted se mata. Los suicidios, ¿por qué son? Por la falta de esperanza. No hay fe. No hay confianza en Dios. No hay esperanza, como tú dices. No hay convicción de que el mañana será mejor. Señor, yo creo sinceramente que Dios te pone una medida de fe, pero a nosotros nos debe, nos toca más bien hacer crecer esa medida de fe. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Con la constancia. Con la constancia. Dice, si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo y os será hecho. Ese es San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si tú permaneces, permanecer es ser constante. La duda es fluctuante, acabamos de ver. Esa es la veleta. Pero la constancia es un ancla de nuestra fe en Cristo Jesús. Sí. De hecho, en el libro de Hebreos habla de esta ancla. Los barcos, para no moverse, cuando ya se anclan. Es decir, si están cerquitas del muelle, se amarran, ¿sí? Para ya no moverse el barco, porque el barco está flotando. Y si no, tiran esa ancla. ¿Qué es el ancla? Es un montón de fierro. Un objeto muy pesado. Un objeto pesado. Que tiene forma de... De ancla. De ancla. Bueno, exagero. Está bien. Ok. Entonces dice este versículo 6. Pero pida con fe. ¿Qué? No dudando nada. Porque la duda es qué. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, las olitas esas, ¿para dónde van? ¿Para dónde va el viento? Y si el viento hoy es contrario, para allá se van. Y muchos de nosotros somos igual. ¿Sí? No logramos nada. No nos anclamos en Cristo. Y como dije, usted le echa la culpa a otro. Porque no es responsable de sus decisiones. Y cuando nosotros no somos responsables de nuestras decisiones, hacemos que otros. Y eso se llama pretextos. ¿Sí? Dios le dice a Adán. 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 ¿Dónde estás? ¿Y qué había hecho Adán? Eh, se había comido el fruto. Se había escondido. Estaba escondido por andarse comiendo la manzana. Bueno, no dice que era manzana. A lo mejor sí era una manzana. Yo siempre creo que sí fue una manzana. Entonces, eh, sí. ¿Por qué? No, no, no. No tienen nada científico nada que ver. Es la desobediencia. ¿Sí? Pero le pregunta, ¿dónde estás? Dice, aquí, señor. Detrás de este árbol. ¿Dónde? Dice, ¿y por qué te escondiste? Porque la mujer que me diste... Ah, pretextos quiere la vida. Pretextos quiere la muerte también. Si usted, si usted no logra el propósito es porque usted no construye, no hace la parte que le toca a usted. Creer y permanecer. Y no dudar. No dudando nada. Porque si no, usted va a ser como esa olita que la va a echar al mar, la va a mover. A ver, capítulo dos, digo, capítulo diecisiete del segundo libro de los reyes, el versículo treinta y tres. A ver, ayúdeme a buscar esto, este versículo en su Biblia. Allá en el segundo libro de los reyes, versículo... Capítulo diecisiete, versículo treinta y tres. Ya estoy llegando. Ah, bueno, y usted ya llegó. Temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¡Guau! Mira, está hablando del pueblo de Israel. Y dice, temían a Dios. Es decir, adoraban a Dios. O sea, iban en la mañana acá, pero en la tarde se iban a otro lado. O sea... Eran inconstantes. Eran inconstantes. El profeta Elías, cuando está en el monte Carmelo, hace una arenga. Es decir, les invita a todos los israelitas que están allí. Les dice, a no ser de doble ánimo. A no ser inconstantes. Dice, ¿hasta cuándo dejarán de claudicar en un sitio y en otro? ¿Qué es eso de claudicar? Mire, la marcha claudicante es aquel que ve que se va de un lado, se va para un lado, para otro. Y eso es claudicar. ¿Sí? Y claudicante es una marcha no firme. Es inconstante. Y el profeta Elías les dice, ¿hasta cuándo van a andar de un lado a otro? ¿Por qué? Porque hoy adoran a los baales o a los demonios y mañana quieren adorar al Señor. Quieren ver resultados acá y quieren ver resultados allá. No se puede. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. O sirves a uno o sirves al otro. Pero, sí, ¿a quién tiene usted en primer lugar? Ay, pues a mi niño precioso. Bueno, está bien, yo no digo que no. ¿A quién tiene usted en primer lugar? Ay, pues a mi novia. O a mi novio. No, hombre, es que... Y ahí está usted. Pero está dejando a Dios. Lo está quitando del primer lugar. Yo no digo que su novio no sea la última Coca-Cola del desierto. A lo mejor sí lo es. O es su príncipe azul. Pero, pero, Dios debe ser primero. En todas las... En las vidas de todos. Es que yo adoro... Adoro mucho a mi mamacita. Pues sí, pero Dios es primero. Yo adoro... Dios es primero. Usted adora el fútbol. Usted adora el dinero. El trabajo. Sí. Y por eso dice este versículo 17. Otra vez me lo lees ahí. Temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ajá. Entonces, por un lado, dice, tenían temor de Dios. Pero, por el otro lado, honraban a otros dioses según las costumbres que ya tenían. Mire, el problema, el problema es que muchas veces nosotros, nosotros, este, tomamos ejemplo. Ejemplos. Y dice, ah, pero es que a aquel le va bien. Mire, es que a aquel, usted no sabe. Usted, yo le estoy indicando el camino correcto. La fe en Cristo Jesús y la obediencia. Sea fiel a Dios. Porque lo empezamos a hacer. Y mire, y a veces la cosa es muy sencilla. Decimos, vamos a... Hoy no voy a la iglesia. O me voy a otra iglesia. Aquí ya no me gustó. Oye. No, querido amigo, sea constante. Donde Dios le sembró, ahí Dios le va a bendecir. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres. Nueve, seis de la tarde y domingo. Diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por su vida. Faltan trece minutos para la hora. Bendiciones. Ánimo. Ya se está haciendo tarde. Sí, sí. Si usted tiene que estar a las siete, ya se le hizo tarde. Vámonos, vámonos. Dios es bueno. ¿A quién saludamos todavía? Claro que sí, tenemos saludos para Leonardo Jaimes, que nos escucha en Carolina del Norte. También saludos para Reina Jaimes, para la familia Merino Ayala, Brayadira Bedoya, Dani Cázares, Margarita Flores. Y también saludamos a Joaquín y a toda la familia Urrutia. Ok, bendiciones. Y bueno, pues, hablando de las reuniones, ¿hoy tenemos reunión? Sí, a las cinco de la tarde, en Fuente de Vida. Fuente de Vida, cinco de la tarde. Le esperamos con todas las precauciones del caso. Susana a distancia, su cubrebocas, su gel. Bueno, ahí tenemos gel. La iglesia estará sanitizada para esa hora. Y, pues, vamos a acercarnos al Señor con todo lo que dije, con todas las precauciones. De hecho, pues, esperamos que usted, si se siente un poquito mal, no vaya, por favor. Tenemos nuestro termómetro, pero a veces, usted no tiene fiebre, pero el bicho por ahí anda. Entonces, usted sabe, si se siente un poquito mal, le agradecemos. Pero si usted está bien y quiere ir a adorar de todo corazón a Dios. Mire, hace ocho días hicimos el servicio también a las cinco de la tarde. Y fue una adoración tan especial, tan tremenda. El momento en el que estuvimos en la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Porque todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Claro. Sí. Dios es omnipotente. Omnipresente y omnisciente. O sea, Dios nos ve. Por los pecados del tonto le decimos aquí. Dios no ve. Dios no escucha. Dios no se acuerda. Sí, a Dios se le olvida todo. No, no, no se le olvida nada. Entonces, sabemos que estamos en la presencia de Dios. Pero, de una manera sobrenatural y especial, cuando nos reunimos más de dos o tres para adorar al Señor, dice, yo estoy en medio de ustedes. Y el poder de Dios se hace manifiesto para ver milagros, sanidades y maravillas. Así lo dice la palabra de Dios. Y a la palabra expresada le seguían, dice, allá en San Marcos capítulo 16. Si usted puede leer ese versículo en San Marcos, ¿está en el Nuevo Testamento? Sí, creo que sí. San Marcos, después de San Mateo, está en el capítulo 16. Es el último capítulo. Dice que a la palabra le seguían las señales y las maravillas. ¿Sí? Y dice el versículo 17. Y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. No, a los que creen. Usted tiene fe. Usted puede ver milagros, maravillas. Mire, yo creo, sinceramente, el jueves pasado, oramos. Por dos o tres cosas ahí. Y yo veo la mano de Dios y la respuesta de Dios. Veo la gloria del Señor. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y dice el versículo 20. Y ellos saliendo, ¿qué? Predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. ¿La seguían a quién? A la palabra. La palabra dice, no dice, le seguían a él. No, no. Seguían a la palabra. O a ellos. Porque está hablando de los discípulos. Dice, y ellos, los discípulos, son ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor. Señor, ¿con qué les ayudaba el Señor? Con los milagros y señales que seguían a la palabra que ellos predicaban. Véngase. Véngase esta tarde. Dice, que Dios hará milagros. ¿Sí? Dios va a ser un milagro. Pero créalo. Estas señales siguen. A los que creen. A los que tienen fe. A los que no dudan. No tienen doble ánimo. Ni triple ánimo. Porque ellos que, ay, tienen como cinco ánimos, la verdad. Y por eso yo le decía, que no cambie. No se desvíe. Véngase ahí. Estamos en la calzada. Calzada La Huerta, número dos mil doscientos setenta y tres. Fraccionamiento Los Pinos, casi enfrente de La Coca. Ok. Ya nos vendemos en una lana los de La Coca. Sí, pues les hacemos mucha felicidad. Así que, ¿cómo llegar y cómo lograr? Que usted se mantenga. Porque también mantenerse, o ser persistente, o ser constante, cuesta. Yo no dije que fuera fácil. No, sí cuesta. Hay veces que uno no quiere levantarse. Pero se levantas. Solamente la perseverancia y la gracia de Dios en primer lugar es lo que nos ha sostenido en este programa. Estamos a punto de cumplir diecisiete años. Interrumpidamente hemos estado de seis de la mañana a siete de la mañana. Todos los días, por diecisiete años, enviando un mensaje de esperanza. Un día dice que dijeron los ingenieros, pues, los que están aquí, los encargados de aquí. Vamos a quitar y a depurar todo lo que... los programas. Y porque, pues, ya algunos ya tienen buen rato y vamos a renovar. Y entre las renovadas nos quitaron mucho de lo que nosotros teníamos. Al grado de que ya no teníamos las entradas para la radio. Y, santo Dios, ¿dónde quedaron? Ahí se tuvieron que echar un clavado a la papelera para andar rescatando. Pero, ¿por qué? Porque no es creíble que un programa se sostenga por diecisiete años. Solo dos que tres programas se han sostenido, ¿sí? Y yo creo que es la mano de Dios, el favor de Dios, la oración de usted, el apoyo de usted, por el que doy agradecimiento a Dios por su vida, porque usted no ha hecho oídos sordos y nos ha apoyado. Y si no lo ha hecho, oiga, eh, si no lo ha hecho, a usted le estoy diciendo. Si no lo ha hecho, no, 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 apóyenos. Dios, de una manera, mire, todo lo que siembra. Cosechará. Y seguramente usted está cosechando lo que usted ha sembrado. Ahora, ¿quiere cambiar de cosecha? Pues siembre mejor. Además, se necesita sembrar en buena tierra. Sí. Y le decía yo, la constancia, la perseverancia, es el no cambiar. Mire, ¿quién es el mayor ejemplo de constancia y de perseverancia? Dios. ¿Qué dice Malaquías 3.6? Ese versículo clave que está por ahí. Porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo no cambio, yo soy un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Dice, miren, muchachos, se han portado mal. ¿Sí? Pero yo no cambio, yo decidí bendecirlos. ¡Guau! Me impresiona, me impresiona este, ¿cómo se llamaba aquel? Jacob. Le dijo, no te dejaré. Hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Y usted, este, se da cuenta de que sí, lo bendijo Dios. Si usted y yo tomamos esa misma decisión y le decimos, Señor, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas, ¿qué crees que va a pasar? Dios no sabe, gracias. Porque Él ya dijo, de cierto te bendeciré. Ajá. O sea, ya hay una promesa de parte de Dios. Y San Pablo dice, ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Pero si Dios fue el que lo dijo, de cierto te bendeciré. Te haré y serás, porque yo estoy profetizando sobre tu vida. Ah, entonces dice, por eso yo no cambio. Dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No me los he echado al plato. Así, esa es mi versión, la versión del pastor Elías Andrés. Sí, la versión bíblica. Aquí dice, no habéis sido consumidos. Yo digo, no nos ha echado al plato. Así de sencillo. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardar. Espéreme hasta allí. Desde los días de vuestros padres. O ya, o sea, no solamente son ustedes. Sus papás y sus abuelos, dice. Y dice, os habéis apartado. Aquí está el problema. Nos apartamos. La inconstancia, el no perseverar, es lo que nos lleva a apartarnos de Dios. Por eso, el propósito de este mensaje y de todos los mensajes en este programa es que nos acerquemos a Dios. Que tengamos una buena relación. Es decir, una buena amistad con Dios. Y dice, pero sus padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Y pero dice el Señor, mire aquí, dice, este, volveos a mí. ¿Y qué? Y yo me volveré a vosotros. Ahí está. Volveos a mí. Tienen la oportunidad hoy. Mañana, tal vez ya no. Dice, buscad al Señor. Mientras puedan ser hallados. Dice Isaías 55, 6. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Porque a lo mejor ya mañana no. O pasado mañana. ¿Quién sabe? Sí. Pero dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos. Tenemos que volvernos a Dios. Yo le animo a que usted no echen saco roto esta palabra que Dios nos ha dado. Oremos, Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Señor, te pedimos perdón porque ciertamente hemos hecho cosas que no te agradan y que, pues, hemos fallado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer en nuestra fe y que nos bendigas este día y todos los días de nuestra vida. El resto de nuestras vidas, que podamos ser hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres de un solo ánimo, hombres y mujeres de fe, para alcanzar las promesas que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, te recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pani, ¿es interesante? Claro que sí, Dios nos está hablando el día de hoy. Y, pues, bueno, que tengan un excelente día y, si Dios te habló hoy, no endurezcas tu corazón. Esta es la oportunidad perfecta para aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Y les esperamos hoy en la tarde a las cinco, cinco de la tarde de cinco en adelante. Ahí estaremos en Calzada La Huerta. Dos mil doscientos setenta y tres, flexionamiento de los pinos. Frente a la coca, dice Fani. Bueno, Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.